El Gobierno andaluz ha aprobado iniciar los trámites legislativos para limitar a ocho años como máximo la duración de los mandatos del presidente de la Junta y de todos los consejeros del Consejo de Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha comparecido en rueda de prensa junto con el vicepresidente Juan Marín tras la reunión del Consejo de Gobierno al cumplirse esta semana los 100 días desde que accedió al cargo. Hemos aprobado iniciar los trámites necesarios para limitar por ley a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta de Andalucía y de todos y cada uno de sus consejeros. Esta medida no es un acuerdo más que evidentemente ya tiene un valor por el hecho de cumplir lo acordado sino que esta es una medida por convicción. Moreno ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado tres iniciativas con las que dan cumplimiento a las 21 medidas para los primeros 100 días del Gobierno. Ha asegurado que la modificación legislativa para limitar la duración de los mandatos no es un acuerdo más sino que es por convicción de que esto permite una mayor alternancia en el Gobierno. Hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía damos completo cumplimiento a las 21 medidas para los primeros 100 días de gobierno en nuestra tierra. Es una prueba de un gobierno que en 100 días está al 100%. Un gobierno que cumple con las propuestas que hizo en su campaña electoral y decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos.